Buenas tardes a todos y todas. Primero agradecerle a la Presidenta de la Comisión y a los integrantes de la Comisión y a las integrantes por esta invitación, pero fundamentalmente algo que para mí me resulta realmente un orgullo. Las instituciones de la Ciudad de Buenos Aires han funcionado todas desde el inicio de la cuarentena sin interrupción. No lo digo solamente por la legislatura, naturalmente por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sino también por el Poder Judicial. La verdad que con todo respeto, pero desde la Defensoría del Pueblo seguimos causas, tenemos expedientes a nivel nacional y la verdad que se nos ha dificultado durante todo este periodo de tiempo poder trabajar en un ámbito que no estaba haciéndolo. Así que realmente quiero decir que me siento muy orgulloso de las instituciones de la Ciudad de Buenos Aires porque además tuve la posibilidad de participar de la primera sesión que se llevó a cabo en la legislatura a partir del dictado de la cuarentena por la pandemia y de algunas otras sesiones más. Como Defensoría, a partir de hace aproximadamente ya cinco años, hemos digitalizado todo el funcionamiento. Y esto nos permitió que inmediatamente, para ser más preciso, el día que se tomó la decisión desde el gobierno nacional conjuntamente con todas las provincias, de avanzar en esa etapa primigenia de la cuarentena rígida, tuvimos una decisión que fue la posibilidad, justamente por la digitalización, de que parte muy importante de la Defensoría realicen las actividades desde sus hogares. Y al mismo tiempo, un pequeño grupo dedicamos a algo que nosotros llamamos cuidar a los que nos cuidan. Pusimos el acento fundamentalmente en el sistema de salud y en el sistema de desarrollo social en su conjunto y naturalmente en el sistema de emergencias y el cementerio, por otras razones. La verdad que lo que podemos decir es que cualquiera de ustedes me lo puede plantear, por supuesto, y es así. La Defensoría del Pueblo rápidamente tuvo tres veces la actividad que tenía antes de la cuarentena. Y es natural porque las personas, al estar en sus hogares, se comunicaban por otros medios a nuestra institución. Lo que sí es importante para nosotros fue que lo que tuvimos fue capacidad de respuesta frente a esa triplicación de la demanda. Y desde ahí, ustedes conocen la Ley 3, la Defensoría abarca todos los derechos y garantías de carácter constitucional, en particular los derechos humanos, y por lo tanto hemos atendido diferentes y muy amplias demandas o reclamos de la sociedad, de los vecinos y vecinos y vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando comienza, todo el equipo que permanece desde su casa trabajan en, fundamentalmente, en la atención y búsqueda de solución de esos problemas. Al mismo tiempo, establecimos, teniendo un área que es de emergencia y salud mental, un ámbito de contención, que rápidamente comenzamos a ver cómo crecían las demandas. Hay un WhatsApp al que uno se puede dirigir, pide el turno a ese WhatsApp y desde ese lugar uno tiene un psicólogo, una psicóloga, un psiquiatra, un psiquiatra, que le da una hora, una entrevista y comienzan las sesiones. La verdad que el trabajo al día de hoy es cada vez mayor, pero además ha ido cambiando a lo largo del tiempo las características de lo que las personas iban sintiendo o manifestando en estas sesiones. No estoy violando datos personales, naturalmente, porque no estoy dando nombre de personas, pero sí puedo hacer una evolución de cómo fueron cambiando las características de qué les sucedía a las personas de manera individual o colectiva. Y como el número es muy alto de atención de vecinos y vecinas, la verdad que para nosotros sí ha sido un parámetro y es un parámetro muy importante. Al mismo tiempo, constituimos en los barrios vulnerables, conjuntamente con distintas áreas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y fundamentalmente con el trabajo clave que han tenido las organizaciones sociales y los curas villeros, primero algunos espacios que fueron paulatinamente y buscan constituirse en comité de crisis para ir dando respuesta y solución a problemas que además, reconozcámoslo, también son estructurales y que llevan años. Se ha podido trabajar, ha habido momentos de tensión, ha habido situaciones críticas, ha habido correcciones y permanentemente se busca poder dar respuestas. Podríamos hacer una enumeración muy rápida, pero básicamente lo podemos focalizar en, primero, lo que significó en sí mismo los contagios. Recordemos que el detectar comenzó por el barrio Mujica, ex Villa 31, después los problemas que tuvimos con el agua potable, tanto en la Villa 31, donde había un plan de un acuerdo que se había arribado en el marco de la Defensoría del Pueblo con AISA y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que había quedado trunco por distintas razones, que era la conexión entre el sistema de AISA que llegaba al perímetro del barrio Mujica y la conexión interna dentro del barrio. Eso se avanzó en una reunión con la titular de AISA y con el titular de Diego Fernández en representación del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y naturalmente tiene una gran complejidad porque hay obras que son estructurales, difíciles de llevar a cabo en la pandemia, algunas de las cuales ya se han iniciado. Los otros lugares de complejidad con el agua es la avenida Perito Moreno en el barrio Richardelio, ex 1-11-14, que se está comenzando también con una obra, y la 21-24, que también tiene un problema estructural muy importante de conectividad. Pongo el tema del agua como uno de los temas. Después está la conectividad digital para poder acceder a internet, la situación de las viandas de las comidas, el funcionamiento de los ESA. Bueno, situaciones que naturalmente son complejas y propias de lugares vulnerados a lo largo de los años y que naturalmente tiene una demanda que es absolutamente legítima y que como funcionarios y funcionarias debemos resolver. Por eso estos comités de crisis, además, se han ido abriendo. Por ejemplo, en el barrio, en la 31, hay un comité de género que está actuando por violencia de género, que como bien sabemos, no solamente se ha incrementado la violencia de género, sino también los femicidios. Lo mismo intentamos replicar en el resto de los barrios de la Ciudad de Buenos Aires. En cuanto al grupo que siguió saliendo a la calle, fundamentalmente, en esto no es una cuestión de hacer una referencia personal, pero sí tomé la decisión de ir a todos los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, a todos los hogares de ancianos, de ancianas, de mujeres, de adolescentes embarazadas, de niños y de niñas, absolutamente a todos, a los propios y a los conveniados. Hemos recorrido, incluso en algunos casos, he tenido la oportunidad de ir con la ministra Migliore, como ha sido al hogar Martín Rodríguez y al hogar Biamonte, que están en Ituzangó. Al único que me ha quedado, que no he podido ir, pero por cuestiones políticas de la intendencia de Necochea, es al hogar Raimondi que tenemos en Necochea, que el Estado de la Ciudad tiene en Necochea. Hay ahí un inconveniente, y ustedes recordarán el evento que se produjo a raíz de lo que se conoció como el Baby Shower, en el que dos enfermeras que trabajan y se desempeñan en el hogar Raimondi, participaron de ese Baby Shower, y por suerte no volvieron a ingresar luego del conflicto, por el riesgo que hubiera significado. En los hospitales en los que nos centramos fue, naturalmente, en todo el esfuerzo para lograr un mejor equipamiento de protección personal para todas las trabajadoras y trabajadores, que se establecieran protocolos claros de funcionamiento, y también, naturalmente, establecer, aunque lo que voy a decir no está normado, sí criterios de hecho dentro de los hospitales de rotación del personal para que si se producían contagios, esto afectara a un determinado grupo y no a todo un grupo. Hace muy pocos días, para ser más precisos, el miércoles de la semana anterior, tuvimos un contagio masivo integral del laboratorio, de las ocho personas que integran el laboratorio del Hospital Roca, porque no se tomó la precaución de dividir en equipos de cuatro, y por lo tanto el laboratorio, de manera integral, quedó sin personal y hubo que recurrir a otros hospitales para poder lograr el funcionamiento. Bueno, de esto, naturalmente, y todos lo conocen, he traído también acá todos los expedientes, los amparos que hay contra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, presentados por distintas organizaciones, asociaciones sindicales, personas particulares, etcétera, son 25 en total hasta el día de hoy, en los que la Defensoría está participando en todas, absolutamente en todos estos expedientes. En algunos casos, porque nos presentamos como amiguitos curiae, y en otros casos porque somos invitados por el tribunal o por alguna de las partes para poder tener opinión, o como en el caso del expediente CELS contra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por los hospitales Borda, Moyano, Tobar García y Alvear, en donde la jueza Petrela pidió que ante la situación que se está viviendo, si la Defensoría podía encargarse del control de aquellas medidas que ella había dispuesto. Cosa que ya hemos hecho, hemos estado en los cuatro hospitales. Así que esas fueron las decisiones iniciales de la Defensoría, trabajar muy fuerte con el grupo que por la digitalización hecha ya hace largo tiempo, nos permitió contener a la sociedad desde los hogares, y al mismo tiempo otro grupo que ha salido a la calle. Hemos participado desde el inicio del primer día en los planes de Tectar, conjuntamente con el Ministro Quirós y con Carla Bisotti, la Viceministra de Salud de la Nación, después quedó Gabriel Batistela a cargo de esto, por parte de nosotros Livia Ritondo, la titular del área, conjuntamente con el doctor Pablo Massoli, son quienes lo han llevado. Hemos participado también en todos los procesos, en particular ahora en estos últimos tiempos de frío, en el operativo frío con los planes de vacunación. La Defensoría tuvo junto a Salud Pública en las salidas nocturnas la vacunación de la gripe, cosa que también habíamos hecho en la primera etapa junto a Salud Pública. ¿Cómo entendimos nosotros y cómo lo entiendo personalmente? Yo la verdad que no entiendo la competencia entre los organismos del Estado, competir uno con otro, pero muchísimo menos en una situación de pandemia. Creo en la necesidad de complementar los esfuerzos, y naturalmente que esto genera discusiones, diferencias, pero lo que hay que tener es el valor de superarlos o de postergarlos poniendo por delante la necesidad de mejorar las situaciones. Por ejemplo, en los hogares de niños nosotros teníamos una muy fuerte demanda de la Defensoría del Pueblo para todos aquellos niños y niñas que, teniendo un COVID positivo bajo, tuvieran un lugar de alojamiento. Charlamos con las autoridades y se logró la apertura en Puerto Pibes de un lugar que tiene 60 camas, que tiene capacidad para recibir a 60 niños y niñas de los distintos hogares propios o conveniados de la Ciudad de Buenos Aires. Lo mismo sucedió en el Hospital Alvear, donde se solicitó la apertura de un pabellón para los internos, mujeres, varones y adolescentes. Se armó un pabellón, el pabellón se dividió en dos y se resolvió que la guardia, que es una guardia grande, la del Hospital Alvear, pudiera recibir a los adolescentes que, naturalmente, por los promedios que maneja el Ministerio de Salud de Nación y de Ciudad de Buenos Aires, siempre tienen una menor afección que las personas mayores que tenemos dentro del sistema del Hospital Alvear. Así que eso es un poco hasta un determinado momento cuando comienza la apertura, cuando se comienza a tomar ya a nivel nacional incluso una decisión de apertura. A partir de ahí la Defensoría lo que hace es una decisión nueva, que es todo lo que es salud queda, naturalmente, la autoridad de aplicación en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires es el Ministro Quirós, así como a nivel nacional es el Ministro Ginés González García. Y desde ese punto de vista entendimos que quienes están trabajando en salud en la Defensoría lo estaban haciendo correctamente y que podían continuar con esa actividad, pero que debíamos comenzar a atender a otras situaciones que nos llegaban como demandas a la Defensoría y, naturalmente, a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, por los proyectos que he visto presentados por legisladores y legisladoras de todas las fuerzas, que les llegan a la Ciudad de Buenos Aires, que es qué pasa con la situación económica y de qué manera el Estado puede intervenir ayudando para que la actividad económica paulatinamente se vaya a estar restableciendo. Y ahí fue cuando hemos tenido conversaciones, en particular he hablado con el Jefe de Gobierno, después con el Ministro Justi, pero fundamentalmente lo que hemos hecho es hablar con todos los sectores. Hemos hablado con los sectores de ferias y artesanos, con los centros culturales, con las bibliotecas, también con el sector, hemos tenido una reunión con parte de la Unión Industrial, con el sector de la madera, del papel, de la industria gráfica y de la logística, y al mismo tiempo hemos tenido reuniones con sectores de gastronomía, de bares, de restaurantes, es decir, con toda la actividad. Frente a esto, lo que hicimos fue, todo el resto sigue trabajando en la contención social, tal cual la estamos haciendo, atendiendo los reclamos, el sector de salud se enfoca en esto, pero otro grupo comenzamos a trabajar también en esta nueva etapa con apertura. ¿Para qué? Fundamentalmente para interpretar si la aplicación de los protocolos en cada uno de los ámbitos se cumple, pero además si se cumple, si es posible, si esto no le genera a quienes reciben los protocolos y la posibilidad de apertura, un costo mayor. ¿Cuál es la situación de esas actividades? Hemos dividido a todas las actividades de la Ciudad de Buenos Aires para ver cómo es el estado de cada una de las actividades y le hemos propuesto a Jefe de Gobierno y en particular al Ministro de Desarrollo Social algunas medidas. Entre ellos, por ejemplo, la conformación de un fideicomiso en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires con todos los bienes inmuebles que la ciudad tiene, que son productos de herencia vacantes, etcétera, que es un número muy importante y que nos permitiría tener una herramienta como, por ejemplo, la posibilidad del otorgamiento de créditos hipotecarios con tasas muy bajas o créditos para el sostenimiento o desarrollo de actividades económicas. Voy a dar un ejemplo. Nosotros creemos que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande en todas las actividades, pero hay actividades que mueven a otras actividades, que lo que hacen es ser motoras de otras actividades. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires tenemos 3.500 personas que tienen carritos con los que todos los días venden café, están reconocidos por la Ciudad de Buenos Aires. Al mismo tiempo, tenemos un grupo, una cantidad de aproximadamente 384 jardines materno-infantiles, de los cuales 147 están en una situación más que crítica en imposibilidad de abrir. Si se pusiera por parte del Estado de la Ciudad de Buenos Aires un esfuerzo en subsidios, el Estado tiene distintas herramientas. Los subsidios, los créditos, la exención impositiva, la rebaja impositiva, la postergación del pago de los impuestos, tiene distintas herramientas. Si se pusieran en este caso, por ejemplo, para mí claramente un subsidio, porque es la única forma de que estas personas puedan volver a reabrir estos 147 jardines, estaríamos yendo sobre un universo de 5.000 trabajadores y más de 14.000 niños y niñas, pero fundamentalmente sobre un grupo social de la Ciudad de Buenos Aires que podría volver a salir a trabajar en conjunto, padre, la madre, quienes conforman la familia, y que a lo mejor son comerciantes, profesionales independientes, o personas que realizan distintas actividades. Entonces, lo di como un ejemplo pequeño, lo mismo podemos trasladarlo al resto de las actividades de la Ciudad de Buenos Aires. Pero entendemos la necesidad de trabajar con salud pública en el marco de las políticas nacionales que se van generando y que se van aplicando de manera local también. Estamos viendo claramente la evolución de los hospitales, la cantidad de camas ocupadas, la cantidad de camas de unidad y terapia intensiva, la cantidad de personas que ya están ventiladas, la cantidad de contagios que hemos tenido en el personal de salud, la cantidad de contagios que hemos tenido en el personal de desarrollo social y en las áreas de emergencia. En el área de cementerio, cuando lo mencioné, no es un tema agradable, pero la Defensoría, junto al equipo médico forense del Espacio de la Memoria y las autoridades del cementerio, trabajamos en un protocolo de manipulación de cadáveres con COVID que, quiero remarcar, fue uno de los problemas más grandes que tuvo Nueva York. Nueva York tuvo un problema muy fuerte cuando todo el personal que trabajaba en el crematorio de Nueva York cayó contagiado por el COVID. Por lo tanto, se trabajó fuertemente sobre este protocolo y ya fue aprobado y está vigente. Y ahora le hemos propuesto al Ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, a Fernán Quirós, llevar adelante un protocolo, llamémoslo de despedida o de duelo, que parecerá menor, pero la verdad que las personas necesitan de ese cierre y lo estamos trabajando con profesionales. Bueno, el Ministro Quirós también tiene un grupo de personas que lo está haciendo, ya hay un sanatorio en el sector privado que lo está aplicando y realmente por lo que vemos diariamente en los hospitales, en los sanatorios o incluso después en el cementerio, es necesario tenerlo. Es muy complejo y es muy peligroso, muy riesgoso para las personas, porque claramente una persona que está ventilada genera un spray que puede producir el contagio de COVID a quien se está despidiendo. Por eso se están buscando otras formas, pero sí que exista la posibilidad de por lo menos la despedida o tal vez el inicio o el cierre de un duelo de una familia que ha tenido a alguien contagiado. En este momento, además, quiero decir que estamos trabajando fuertemente en todo lo que es testeo, acompañando al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero también haciéndolo a la Defensoría por sí misma, no solo al personal propio, sino también a otras áreas del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, porque vuelvo a decir, creo en la necesidad en una etapa tan dura como esta de complementarnos. Así que lo que traté de darles es, en términos generales, cómo fueron las etapas de la Defensoría, acomodándonos u ordenando la institución en el proceso general que lleva la Argentina y en particular de la Ciudad de Buenos Aires. Acá tengo desarrollado absolutamente todos los puntos, cualquiera de los que ustedes quieran, por supuesto, están para la consulta o para lo que fuere, y también aquí tengo todos los expedientes que se están tramitando en el contencioso administrativo de la Ciudad de Buenos Aires. Hay, quiero decir, la Defensoría tiene seis expedientes más en la Justicia Nacional, dos en la Cámara Civil y Comercial con competencia patrimonial, uno de ellos es el desalojo del edificio ubicado en la calle Santa Cruz 140, que es un problema muy importante y en el que se está trabajando junto al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el plan Detectar, porque ahí no es solamente un problema de ese edificio, de ese inmueble de Santa Cruz 140, sino de toda una manzana que fue parte de la compra de una estafa que se produjo con una empresa que se llamaba Celsa, recordarán ustedes, ya no existe, y otra Arcoíris, eran textiles. Esa es una manzana delimitada por las calles Juan Carlos Gómez, Pallata, Santa Cruz, en las que aproximadamente viven más de 7.000 personas, 6.800 a 7.000 personas. Pero lo que hay es una alta densidad poblacional en muy pocos metros, lo que hizo que se intervenga con el plan Detectar en toda esta manzana para poder actuar rápidamente y tratar de evitar que se continuaran los contagios, se está haciendo en este momento. Y por último, perdón, cuando dije de cuidar a los que nos cuidan, también hay una actividad muy fuerte que la hicimos con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero también la lleva a la Defensoría, que es el control de los geriátricos. Algo que alguno puede decir, bueno, es absurdo, porque es difícil controlar a los geriátricos, porque indudablemente es el lugar que mundialmente tiene la mayor posibilidad de contagio a las personas mayores de determinada edad. Sin embargo, quiero destacar en esto la labor de Eugenio Semino, pero también vuelvo a destacar la labor de Livia Ritondo, de llevar adelante este esfuerzo tan importante en el que me pueden decir, bueno, pero muchos geriátricos de la ciudad se contagiaron. Bueno, solamente en Milano 1.200 personas de las que murieron pertenecían a un geriátrico, a uno solo del Estado. La verdad que no es para compararnos y pensar en lo mal que les fue a los otros, sino en que hacemos lo que debemos hacer, a pesar de que a veces se producen contagios, y que irremediablemente el SAME, Defensa Civil, la Guardia de Auxilio, llegan a esos lugares para tratar de proteger a las personas que están con COVID y que el sistema de salud los pueda atender. Así que, bueno, quedo abierto, Presidenta, a lo que se necesite. Muchas gracias, Alejandro Amor, Defensor del Pueblo y de la Ciudad. Vamos a darle la palabra al titular del Ente Regulador de Servicios Públicos, Alejandro Magenta. Muchas gracias, Alejandro.